Señor, señoras, señoritas, nuevamente el doctor Guido Teculio, candidato a lo que sea, a lo que usted me permita, senador, diputado, nosotros estamos preparados. Estamos muy contentos, la respuesta de la gente es impresionante. Gracias. Tenemos propuestas varias y tenemos un gran equipo de colaboración. Quiero presentar con nosotros, vamos a contar en economía al doctor Rolando Lacoyma, que va a estar ahí funcionando en economía. Él... No, 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 señor. Nos asesora, nos asesora en seguridad, lo vamos a tener al licenciado Pepe Garrote, un funcionario realmente que le va a llevar la seguridad a su casa. No, 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 señoras, gracias, compañeros. No le vamos a mentir más a la gente. No, no le miento, porque le prometo, señor, si usted me elige, vamos a robar, pero vamos a robar bien, como se debe, no como son... se nota mucho que están robando. Sí, cabrón, vos también, señoras, cabrón. Gracias, gracias y hasta otro momento, otro momento especial que vamos a vivir seguramente acá en Aldiome. Gracias. Gracias. Gracias.